Se logró obtener tres puntos que era lo principal, lógico que estos partidos que son clásicos se juegan de otra manera, independiente de que sea importante o no en lo que va a la tabla y gracias a Dios que logramos quedarnos con el triunfo y por ahí ya mañana vamos a aparecer un poquito más arriba en lo que va del campeonato. Así que contento por este triunfo, en cuanto a esos tres puntos viene bastante bien, así que hay que seguir sumando, hay que seguir remando. ¿Cómo viste el gol? ¿La pensaste para ponerle ahí? No, se le pega con el alma, así que se lo dedico, cuento a mi papá que está arriba. La fiesta que se vivió hoy fue hermosa y el triunfo se lo regalamos a ellos, sobre todo los que tiraron en la cancha y festejando. Sí, la verdad muy contento, sabíamos que era un partido distinto a todos, un clásico se vive de distintas maneras en la semana, en el trabajo. Gracias a Dios hoy día pudimos darle una alegría a la gente, una alegría a nosotros mismos que la necesitábamos bastante y de quedarnos con un clásico porteño nuevamente que puede ser un puntapié importante para lo que resta el campeonato. ¿Sugunda vez que te toca hacer un gol en un clásico? Me imagino que para un hombre de la cantera como tú es bastante importante. Es lindo, la verdad que eran recuerdos imborrables hasta el día de hoy. Me tocó marcar nuevamente y la alegría es extraordinaria, inmensa. Marcar en tu cancha con tu gente y celebrarlo con ella es algo que se lo doy a todos. ¿Supieron a aprovechar las oportunidades que el partido les regaló? Sí, sí, yo creo que sí. Tendríamos que haber aprovechado alguna más, lamentablemente no lo hicimos. Si lo hubiéramos hecho, a lo mejor el resultado hubiera sido un poquito más abultado. ¿Se pudo explicar plenamente lo que buscaron al trabajo de la semana? ¿Fue un partido que quizás cobra catapultar de mejor manera lo que se buscó? Nada en especial, nada en especial. Buscamos lo que buscamos todas las semanas, trabajar con seriedad, trabajar con dedicación, trabajar con esfuerzo y después tratar de plasmarlo en la cancha. Algunas veces no se puede y otras veces como hoy, gracias a Dios, se puede. Pero usted fue enfático sobre todo en el mensaje, este partido no se puede perder y por lo menos en la actitud de Wander el día de hoy demostró algo sorprendente. Sí, por suerte se entendió el mensaje, los jugadores entendieron la importancia que tenía para la gente, para el club y fundamentalmente para ellos este partido. Lo trasladaron a la cancha, tuvieron una actitud muy generosa, muy valiente. Tuvieron la posición de la pelota, dominaron las situaciones, tuvieron la actitud que hay que tener para jugar este tipo de partidos y creo que lo ganaron merecidamente. ¿Se dio el partido que ustedes pensaban en los lugares de la cancha que ustedes pensaban? No, no se pueden imaginar los partidos, eso es todo mentira. Nosotros imaginábamos un partido con nuestro equipo poniendo la actitud que hay que poner, la garra que hay que poner y lo pusieron y lo ganaron.